¿Qué es la investigación en vacunas? En este caso, a nivel de nutrición y de productos como el que... o los estudios como los que vamos a presentar. Realmente, mi conflicto de interés es más la osadía de estar en un congreso como este, con tantas disciplinas, con tantos expertos. Y vengo un poco... mi conflicto de interés va a ser realmente presentarme como investigador, que lo soy. Mi unidad y mi equipo ha participado en el ensayo que os vamos a presentar, que os voy a presentar. Pero también como médico que atiende una consulta de puricultura. Ese va a ser mi conflicto de interés en los próximos minutos, porque no tengo personalidades dobladas, con lo cual, cuando soy investigador, también soy médico que después me voy a enfrentar o me voy a poner, como digo yo, soy médico de madres. Vamos a hablar de este primer estudio clínico y lo que me llama la atención, sobre todo de estas sociedades, que creo que es de las sociedades que yo al menos conozca, con más disciplinas o con más distintas especialidades o con profesionales sanitarios de distintas disciplinas. Y si algo nos une es, o debe ser, investigar. Todos los que estamos aquí, independientemente de la disciplina, veterinarios, pediatras, farmacéuticos, biólogos, químicos... Y me dejo algo preguntado antes, pero me dejo algo si alguien seguro, perdón. Todos tenemos que investigar, porque todas nuestras disciplinas tienen algo común. Somos científicos, todas nuestras disciplinas se basan en la ciencia, pero no es una ciencia exacta. Es una ciencia que, sobre todo, en todos los aspectos que podamos tener, está basada sobre todo en la incertidumbre. Esa incertidumbre es lo que nos resuelve, en este caso, estas preguntas nos resuelve la investigación. Sin investigación no podemos resolver esas preguntas. Sin investigación no podemos decidir qué tratamiento terapéutico necesitamos o qué medida preventiva vamos a tener que llevar a cabo. Con lo cual, investigar es, insistiré a lo largo de los próximos minutos, algo fundamental y algo que tiene que ser absolutamente indispensable para resolver y para no tener fe en lo que vayamos a hacer, en lo que vayamos a recomendar o en las medidas, procedimientos que vayamos a seguir, sino en la confianza. En la confianza basada en el conocimiento y en los resultados debidos a la investigación. Y en este caso que hemos visto, bueno, ha estado Marisa espectacular en su presentación, pero claro, no como investigador o inicialmente como investigador, pero también como médico que atiende su consulta, vale, esto es lo que me dice Nestlé. Tenemos el Infantis, no todos son iguales y lo unimos a los HMOs. Y en principio la primera pregunta es, ¿esto que me dicen es real? ¿O esto que me dicen en qué está basado? Bueno, pues lo ha explicado muy bien y no me voy a parar. Cómo se elige inicialmente el Infantis, nos lo han explicado espectacularmente tanto la doctora Spinn como Marisa Vidal, perfectamente. Partimos de una hipótesis o de una teoría o de un estudio, pero luego hay que demostrarlo. Y cuando vamos a la HMO, igual, partimos de un conocimiento, de distintos estudios y esos estudios son los que nos llevan a tomar decisiones, en este caso a que hayan tomado decisiones en la elección de los HMOs que deben tener su propia fórmula. Y en este sentido también acaba de explicar cómo mediante no solo investigación preclínica e investigación también, en este caso clínica, llegamos a determinadas conclusiones. Y esto es un poco el preludio de lo que voy a comentar ahora. Sin todos estos estudios anteriores no podemos llegar a determinados conceptos o planteamientos como es el efecto simbiótico que se acaba de presentar. Y este efecto simbiótico y estos modelos de investigación son los que de alguna forma nos cambian un poco el concepto, que puede ser un concepto abstracto o marquetiniano, pero es un concepto, como se acaba de demostrar, que nos da la base para poder hacer el primer ensayo clínico planteando esta hipótesis, planteando este nuevo concepto, planteando esta nueva situación en la que, uniendo dos componentes, como se ha explicado, podamos tener un tercer efecto que es sinérgico y que se llama, o que es simbiótico y que se llama, en este caso, nutrición sinérgica. Y este es el ensayo clínico que hemos realizado, que sigue todavía en curso. Les voy a presentar un poco los resultados en el corte que hemos hecho a los cuatro meses. Y en este ensayo lo que hemos hecho es incluir lactantes recién nacidos con menos de dos semanas de vida. Esos lactantes entraban en estos tres grupos, como podéis ver. Un grupo de lactancia materna exclusiva en los primeros meses, otro grupo que se le administró, bueno, se administró, perdón, lo de las vacunas me acepta, se les ofreció para que tomaran una leche de control y otro grupo que tomó la leche de investigación. En este caso, se realizaron a lo largo de este tiempo ocho visitas, se recogieron hasta seis veces muestras de heces para los distintos resultados que también vamos a ver. Se les hizo una extracción de sangre, los resultados también de subpoblaciones linfocitarias. Y se les planteó, bueno, se les hizo de forma continua, no solo diarios de los pacientes, diario de acontecimientos adversos, cuestionarios como el IGE, SQ13, cuestionarios también de nutrición y de síntomas gastrointestinales. Se les hizo un seguimiento muy importante a todos los pacientes que participaron en este ensayo. Les voy a presentar de los primeros resultados preliminares, al menos seis variables. Y aquí como clínico lo voy a presentar como parte del equipo de investigación y por sus publicaciones, pero también como he dicho, como médico que atiende, en este caso, a niños. ¿Y qué es lo que nos puede preocupar desde el punto de vista clínico? Estos son los resultados, pero ¿cómo lo trasladamos después a nuestra práctica diaria? ¿Y qué nos puede importar si tengo que recomendar, en este caso, una fórmula de nutrición a un lactante? Pues uno de los parámetros que vamos a ver y que están determinados en este caso por los parámetros antropométricos valorados y validados por la OMS son cómo crece. ¿Esto cómo influye al crecimiento? En comparación, insisto, con el grupo de lactancia materna, que es obviamente el objetivo y el estándar al que vamos a intentar llegar, y el grupo control con otra leche. Cuatro son los aspectos que se valoraron, en este caso, el peso por edad, la longitud por edad. En ninguno de estos cuatro aspectos respecto a crecimiento hubo ningún tipo de inferioridad. Incluso en algunos, esta fórmula mostró tener aspectos al menos ligeramente aumentados. No significativamente, pero sí aumentados. Como, por ejemplo, el perímetro cefálico para la edad o peso por longitud. Estos son los factores que nos importan desde el punto de vista o los resultados que hemos obtenido en el seguimiento de lo que es el factor o la variable de crecimiento. Otra de las cosas que se ha insistido, y obviamente aquí no tengo que insistir en la importancia que tiene, es cómo esta fórmula puede mejorar el microbioma. Y en este caso, uno de los aspectos que se valoran y que se valoraron fue el aumento, la abundancia en este caso, de bifidobacterias que se vio que estaba prácticamente parejo, en este caso cercano y similar, a la lactancia materna y superior respecto a lo que es la fórmula de control. Un aspecto es el de seguridad, o las variables de seguridad se midieron en este caso con lo que es el análisis o la aparición de los factores de riesgo de infecciones gastrointestinales, como podéis ver, relacionados con la prevalencia o la aparición de bacterias patógenas, como en este caso el costridium difícil. Y en este sentido hubo una menor prevalencia en la fórmula de estudio, de la fórmula investigada, que es de la que estamos hablando. Otro de los factores es la maduración respecto a la barrera intestinal como marcador, en este caso, de la permeabilidad intestinal. Y esto se mide con el análisis, en este caso, de la disminución. Bueno, el resultado fue la disminución significativa de alfa-1-antitrisina y esto es lo que se mide. Claro, presentar esto como investigador, este era el objetivo y esto es lo que hemos presentado como investigador. Pero, como digo, tengo un conflicto de interés. Cuando soy médico, en mi consulta de puricultura, pues esto algunos de vosotros entenderéis qué significa. Pero hice una encuesta a 20 profesionales, a 20 compañeros míos de prestigio y a los cuales confío, incluso a mis sobrinos, les confiaría. Y al preguntar sobre qué es mejor, tener mucha, poca, antitrisina. El único que me contestó, que está aquí presente, que es el doctor Reyes, fue el único que dio con la clave. Pero el resto de profesionales no sabemos o no sabíamos cuál era o qué repercusión o qué significado tiene este tipo de resultados. Con lo cual, abro paréntesis, hago una reflexión. Tenemos que traducir a nivel práctico a algunos profesionales qué significado tiene este. Una de las que me contestó fue una compañera que dijo, bueno, pues no sé, ni mucho ni poco, lo normal, la justa medida. Esa es lo que debe tener de alfa-1-antitripsina. Lo que sí es importante es que vemos, dentro de este marcador, vemos en las distintas barras que nuestro objetivo es llegar a los valores más aproximados a los de la adaptancia materna. Como veis, que está reflejado en la columna naranja. La columna verde es la fórmula de control y la columna azul es la fórmula de investigación o la fórmula de estudio. Y, como veis, estamos aproximándose, o esta fórmula está aproximándose, en este caso, a nuestro valor referencia. Y la permeabilidad intestinal es importante también de cara no solo a lo que es el desarrollo, tanto a nivel del sistema inmune, sino también en el bloqueo o inhibición respecto a factores patógenos que puedan existir. La reducción del pH también fue significativamente más baja en esta fórmula respecto a la fórmula de control, con el resultado, con el impacto que tiene a nivel intestinal y a nivel de seguridad y a nivel también del crecimiento de bifidobacterias. Y, en definitiva, por terminar, la parte de resultados inicialmente con las variables primarias y las variables secundarias, existe una diferencia, existe un resultado, una conclusión respecto a que esta fórmula sí que favorece, en este sentido, la parte del microbioma, tanto a nivel intestinal como a nivel de salud gastrointestinal. Pero, como se ha comentado, tanto por la doctora Espín como por Marisa Vidal, en este caso tenemos datos, aunque no han sido datos en estudios preclínicos, en este caso en ratones, pero, bueno, acabó de llegar de la presentación de una vacuna maternal frente al virus incipital respiratorio y los expertos estaban valorando y ha habido una mesa específicamente de cómo influye el microbioma y se ha explicado y se ha visualizado cómo influye, en este caso, en la modulación del sistema inmune y el efecto que pueda tener, en este sentido, en infecciones respiratorias, por ejemplo, el virus incipital respiratorio. Con lo cual, todo este tipo de variables son importantes. Y si nos vamos a, no solo microbioma y este mundo que se abre, que esta sociedad, desde luego, es líder en este sentido, sino si nos vamos a la tabla de la izquierda, de la derecha, perdón, de la derecha, lo que sí vemos es que hay otras variables, variables secundarias, que a lo mejor no son tan científicas o con resultados tan científicos, pero desde el punto de vista de un médico, que, insisto, en su labor de puricultura y si tiene que tomar una decisión o de recomendar alguna leche, sí tiene importancia, como son las diferencias en los distintos cuestionarios de tolerancia gastrointestinal, de aceptabilidad por parte de los bebés, de los lactantes que tomaron las fórmulas, eran prácticamente similares y vemos que los patrones de deposiciones también eran absolutamente óptimos, sin ninguna diferencia significativa respecto a la fórmula o respecto a la lactancia materna. En definitiva, estos resultados son fruto no solo del impulso, en este caso, de Nesle en su labor de investigación, como se ha presentado y como creo que conocemos, sino también es el resultado de cuatro países con distintos centros de investigación, 14 centros, 326 pacientes fueron incluidos. Esta es nuestra unidad de investigación, una de las fotos de la unidad de investigación que estamos aquí en Sevilla y quería pararme porque cuando hablamos de investigación y cuando, solo dos mensajes, permitidme, cuando hablamos de investigación y cuando hablamos en este caso de resultados, solemos hablar de lo que he hecho y por lo que estamos aquí. Pero quiero hacer una reflexión sobre todo de esas 326 pacientes que participaron con nosotros. Esos 326 pacientes, esos 326 padres, dejaron, firmaron un consentimiento informado y pasaron por ocho visitas, por seis recogidas de muestras de heces, por cuatro cuestionarios multiplicados por ocho visitas, con un seguimiento durante 15 meses, con una analítica de sangre para, en este caso, con la confianza de lo que supone la investigación y con la confianza de dejar a su hijo tomar una leche, en este caso, sin saber qué leche tomaba, en investigación, en desarrollo y, en este sentido, esta diapositiva como reflexión de que esos padres son los que permiten que la investigación pueda continuar, pueda seguir y vayamos desarrollando nuevos productos en todos los aspectos de la investigación. Fijaros que voy a la Real Academia de la Lengua y cuando busco investigación aparece que investigación que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Pues creo que es la primera vez que en público voy a decir que no estoy de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, porque la investigación sí sirve a la toma de decisiones, sí sirve para afianzar, en este caso, para dar respuestas a las preguntas y a las incertidumbres que tenemos en nuestras disciplinas, pero sí sirve, sin duda, para la toma de decisiones y, en este caso, esa toma de decisiones, si tengo una evidencia científica mediante un método, en este caso, científico, voy a tomar decisiones con confianza y nunca tomar decisiones sin confianza y la confianza, como decía, está relacionada con el conocimiento. Y esta cadena de confianza es absolutamente fundamental para todos los que tenemos disciplinas o tenemos una parte científica. Necesitamos, desde algún punto de vista, promotores en todos los ámbitos que tenemos que apuesten, inviertan, tanto en recursos humanos como económicos, por la investigación, por resolver esas incertidumbres, equipos de investigación que puedan y que estén involucrados y que acometen no solo por su trabajo sino por su dedicación lo que es la búsqueda de estas respuestas. Necesitamos tener esos resultados porque sin ellos no vamos a poder hacer una adecuada toma de decisiones. Sin esa toma de decisiones no vamos a poder presentarnos y no vamos a poder tener en este sentido cómo presentarnos respecto a nuestros pacientes para hacer una recomendación insisto basada en cierta evidencia científica o en una evidencia científica y por supuesto mediante esa confianza también que los padres puedan seguir nuestras recomendaciones que insisto si basan en métodos o en la investigación pues serán la mejor recomendación que puedan hacer. Muchas gracias. Gracias.